Iniciamos, el régimen penitenciario denunció ante el Consejo de la Magistratura que jueces querrían dar algunas comodidades a privados de libertad en Palma Sola. El director general del régimen penitenciario presentará ante el Consejo de la Magistratura una denuncia en contra de tres jueces, quienes habrían permitido que privados de libertad en Palma Sola puedan ingresar televisores, heladeras y aire acondicionado, entre otras cosas. La doctora Isabel Lea Plaza, el doctor Juan José Subieta y el doctor Sicto Fernández, quienes en su responsabilidad de jueces del caso extorsión y del caso terrorismo, han pretendido, mediante notas, autorizar el ingreso de objetos prohibidos al Centro de Rehabilitación Palma Sola Santa Cruz. Asimismo, la autoridad afirmó que estas determinaciones en ningún momento favorecen al gobierno nacional. Está demostrándose también que las decisiones de estos tres jueces no beneficia al gobierno nacional. ¿A quién beneficia entonces? Está demostrándose de que esta acción de los jueces tiene que ser esclarecida. La dirección general del régimen penitenciario también aseguró que no permitirá que ni jueces ni fiscales intervengan en el proceso de una buena administración en los recintos penitenciarios del país.